Buenas tardes a todos, la verdad que querido Daniel, a vos y a todo tu equipo, felicitarte por esta maravillosa obra que vamos a dejar inaugurada en el día de hoy. Felicitar a todos los vecinos de la ciudad de Las Varillas que confían en esta administración municipal, pagando sus impuestos y sus tasas para ver cómo avanzan estas obras de pavimentación, no solamente aquí, en la Avenida Centenario, sino también en las distintas arterias que tiene nuestra ciudad. La verdad que como varillense me siento muy orgulloso de estar hoy aquí en la ciudad, acompañando a la gestión de Daniel y a todo su equipo, pero fundamentalmente acompañando a los varillenses, que es nuestro compromiso y nuestro anhelo de trabajar siempre juntos por el progreso de nuestra ciudad. Antes de llegar a la ciudad hablábamos con Daniel y pensábamos las distintas acciones que se vienen realizando, no solamente desde el gobierno local, sino también desde el gobierno provincial, para mejorar el desarrollo humano de la ciudad. Y recién Daniel lo decía en su discurso, mencionaba no solamente las obras locales, sino también el aporte de la provincia importante para mejorar la calidad humana aquí en la ciudad. Y ustedes ven cómo avanza el canal central aquí sobre lo que es el desagüe central que tenemos en la ciudad hacia lo que es a la vera de la ruta 158, las distintas obras que estamos realizando de canalización en distintos puntos de la ciudad, que van a ayudar para que en un futuro que se acerque respecto a lo que tiene que ver la temporada de lluvias, estar mucho más tranquilos aquí en la ciudad y ver de que no tener más ningún tipo de inconveniente respecto de las inundaciones que por allí hemos tenido en la ciudad, no solamente por falta de planificación, sino también porque hacían falta más obras para que la ciudad no se inunde nunca más. Y en eso estamos trabajando, de la mano del gobierno de la provincia y del gobierno provincial. Pero hay una obra que es muy importante para todos nosotros y tiene que ver mucho con esto que decimos que es mejorar el desarrollo humano de cada uno de los habitantes de la ciudad. Y es la obra de cloacas de la ciudad. Una obra que, como todos ustedes saben, se comenzó, que lamentablemente no se pudo continuar y que hoy está estancada. Nosotros hemos asumido un compromiso con la ciudad, que es que esa obra se finalice. Bueno, decirte Daniel, de que lo que tiene que ver con el proceso administrativo de esta obra ya está absolutamente finalizado, ya se ha adjudicado la empresa que se va a encargar de la realización de los trabajos aquí en la ciudad. En los próximos días vamos a estar visitándote nuevamente con el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la firma del contrato respectivo, para que en un plazo de no más de dos meses esta obra comience y no se detenga hasta poder finalizarla por completo y que de manera conjunta, la provincia trabajando en lo que es la obra principal y la municipalidad trabajando con los vecinos, lo que son las redes colectoras dentro de la ciudad, podamos avanzar y en un plazo no tan lejano tener esta obra tan importante para todos los varillenses totalmente finalizada. También decirles de que estamos pensando en muchas más obras para la ciudad. Ustedes saben que hace poco tiempo nuestro gobernador tuvo un viaje por España y estuvo buscando financiamiento para la construcción de distintas obras que necesita la provincia. Entre ellas está la construcción de distintos establecimientos escolares en todo el territorio provincial. Y tenemos pensado aquí para la ciudad de Las Varillas la concreción y la realización de una nueva escuela en esto de lo que se llama las escuelas PROA, que son núcleos de educación avanzado, distinto con una temática distinta respecto a la educación, pensando, abandonando lo que son las cuestiones curriculares en lo que son las clases magistrales entre los docentes y los alumnos. Y la verdad que bienvenido a una nueva escuela de la ciudad, lo que va a representar aquí, que tenemos muchas industrias y comercios y que es una ciudad de progreso, sin duda que va a poder acompañar el desarrollo de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad y fundamentalmente de nuestros jóvenes para que sigan apostando a la ciudad y que sigan quedándose aquí en la ciudad una vez que puedan terminar sus estudios. Así que felices porque esas acciones que han sido compromisos del gobierno provincial para con Las Varillas los vamos concretando de a poco entre todos sin abandonar nunca el esfuerzo para poder realizarlos. Pero cada vez que visitamos un lugar tratamos de venir con algunos anuncios que tengan que ver con la continuidad de estas obras. Muy bien lo decía recién el Intendente y tiene que ver con la gran importancia de obras viales que hay en la ciudad. Así que Daniel, nuestro gobernador te envía para motivo de esta inauguración un aporte de 550.000 pesos del Tesoro Provincial que te lo vamos a hacer entrega ahora que tiene que ver con dos programas uno del fondo permanente por 300.000 pesos y otro de 250.000 pesos de aporte del Tesoro Provincial para poder seguir avanzando con las obras de pavimentación en nuestra ciudad. Pero el compromiso no se agota solamente con el gobierno local sino también con las instituciones que la hacen tan fuerte en nuestra ciudad y hay dos instituciones de nuestra ciudad que tienen un rol muy importante fundamentalmente en lo que tiene que ver la contención de nuestros niños que tienen capacidades especiales y que trabajan y mucho para que ellos estén cada vez más conectados con nosotros o en realidad para que nosotros cada vez estemos más conectados con ellos. Y hay dos instituciones de nuestra ciudad que vienen trabajando y mucho para eso Me refiero a la Escuela Varillense de Deportes Adaptado y a la Fundación ANELEI que son dos fundaciones que trabajan y mucho por el bienestar de nuestros niños en la ciudad Así que por gestiones que ha realizado el Intendente hoy le vamos a entregar a cada una de ellas un aporte de 25.000 pesos a cada uno son 50.000 pesos en total para que puedan seguir desarrollando las actividades que desarrollan aquí en la ciudad y vamos a seguir acompañándolos en cada una de las acciones que ustedes quieran emprender como lo hemos comprometido siempre Así que Daniel, te entrego para que le podamos entregar a la Escuela Varillense de Deportes Adaptado y a la Fundación ANELEI para que seguramente la importancia de lo que va a ser la inversión de estos recursos aquí en la ciudad Decirles a todos que cada vez que uno viene a la ciudad se encuentra con nuevas obras con nuevos servicios, con mayor progreso y eso tiene que ver no solamente con la importancia de la gestión que lleva adelante el Intendente Municipal y su equipo sino también con la tarea que desarrollan cada una de las instituciones intermedio de la ciudad como varillense me siento orgulloso de pertenecer a esta comunidad agradecerles a todos ustedes su presencia hoy vamos a seguir avanzando con obras como esta que sin duda cambian la realidad de la ciudad y entre todos vamos a seguir progresando así que muchas gracias a todos por su participación hoy aquí en esta importante inauguración y en los próximos días nos vamos a volver a ver con más anuncios para la ciudad muchas gracias aquí está Don Bosco de la gente del deporte adaptado muchísimas gracias y a los dirigentes también de la Fundación ANELEI al señor Intendente al señor Legislador lo invito a que se queden porque vamos a proceder ahora al corte de cintas y para ello vamos a invitar también al Secretario de Obras Públicas arquitecto Pío Marcial Calvo y a los vecinos fuerte el aplauso así queda oficialmente inaugurado el adoquinado de esta hermosa avenida del Centenario un hermoso espacio que conecta a todos los vecinos comerciantes y actores de nuestra cultura con este aplauso hacen la pasada oficial para darle color a esta tarde Aristito Barbizán con su baquet acompañado de Mimi su señor esposa y los amigos del Club El Chivo y de Ford de la Ciudad de las Varillas Gerardo Mainero por el primero y Gonzalo Otero por el segundo